Vamos a empezar, vamos a empezar cerrando los temas de las últimas seis semanas para entender por qué es que la profe de argumentación y retórica ha estado hablando de tantísima cosa que no suena como ni de argumentación ni de retórica, ok, pero vamos a ir aterrizando eso hoy. Vamos a empezar con un videíto corto de cuatro minutos. ¡Suscríbete al canal! 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 del océano de paradigmas filosóficos filosóficos. O quizás podrías responder, que soy un héroe legendario que estén en una nave poderosa en una jornada épica. Eso también puede trabajar. Vamos a empezar a hablar de cosas que son paradójicas. Eso es una paradoja. Y viene a contribuir, ciertamente, a cerrar el tema que venimos trabajando en las últimas semanas. Yo quisiera recapitular con ustedes este tema de quiénes somos. Y quiero oír que ustedes me puedan decir en una sola palabra quiénes ustedes creen que somos, como raza y ustedes... Título personal. Ando buscando los micrófonos. No, ya los perdí. Aquí están. ¿Quiénes somos? En una sola palabra. Vamos a hacer como una lluvia de ideas de lo que aprendimos en las últimas seis semanas. Una sola. Serían razonables. Razonables. Muy bien. ¿Qué más? Biosicosociales. Biosicosociales. ¡Guau! ¡Guau! ¡Súper! ¿Qué más? Inteligentes. Inteligentes. Muy bien. ¿Qué más? Adaptables. Adaptables. Flexibles. Muy bien. ¿Qué más? Sociales. Sociales. Críticos. Bueno, algunos. Sí. Cambiantes. Cambiantes. Sobrevivientes. Sobrevivientes. Buena palabra. Espirituales. Espirituales. ¿Qué más somos? Acuérdense en su ensayo. ¿Qué pusieron ustedes que son y que somos? ¿Sí? Emocionales. Emocionales. Excelente. Únicos. Una plaga. Plaga. ¿Qué más? Únicos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si esa lista coincide más o menos con lo que venimos diciendo acá. Pueden ver de atrás. Por eso leía que se pusieran aquí adelante. Pero bueno. Somos una paradoja, es lo que somos. Por un lado, somos inteligentes. Pero por otro lado, somos prejuiciados. Esa palabra nos surgió. Por un lado, somos ágiles. Podemos encaramarnos en un árbol, pero somos débiles. No somos el león ni el tigre. Somos cooperadores para sobrevivir, pero a la vez egoístas y envidiosos. Innovadores, pero imitadores. Herederos de nuestra genética, ¿verdad? Pero aculturados y socializados. Valientes y temerosos. Ya vimos racionales, pero también emocionales. Libres, pero controladores. Cambiantes y flexibles, pero tercos. Heroicos y crueles. ¿Cierto o no? ¿Por qué es que somos, vamos a anterior, Tere? ¿Por qué es que decimos, vamos a ver, ¿por qué valientes? ¿Por qué somos valientes? ¿Por qué tomamos riesgos? ¿Por qué tomamos riesgos? Sí. A veces y algunos. Tomamos riesgos. ¿Por qué somos qué? ¿Por qué? Ajá. Porque tenemos una tendencia natural que se llama neofilia, ¿verdad? Que nos ayuda a nosotros a explorar nuevos territorios. ¿Por qué es que somos innovadores? Por lo mismo, ¿cierto? Por la neofilia. Y además porque tenemos inteligencia. ¿Por qué es que somos tercos? ¿Nos cuesta cambiar? ¿Nos cuesta cambiar? ¿Y por qué nos cuesta cambiar? Porque somos temorosos ante las consecuencias que puede traer a los cambios. Ajá. ¿Y cómo se llamaba esa tendencia? La neofobia. La neofobia. Muy bien. Muy bien. Y somos, somos prejuiciados. ¿Y por qué somos prejuiciados? Por la cultura. Por la cultura, que no se ha educado a ser prejuiciada. Muy bien. ¿Por qué? Somos sesgados. Somos sesgados. ¿Qué tipo de sesgo? Vamos a ver. ¿Qué quieres decir con sesgos? Y los sesgos son las, lo que, como recibe la mente la, 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 todo lo que, todo lo, todo lo, digamos, todo el medio ambiente, a veces puede ser bueno para nosotros, pero también puede afectarnos por, por la forma en que lo, como lo recibimos. Ajá. Los sesgos son formas rápidas de entender el mundo para poder reaccionar rápidamente. Y eso nos sirve en la sobrevivencia. Pero a veces esa solución rápida es equivocada. Y por eso tenemos que tener cuidado y por eso somos prejuiciados. Muy bien. Yo creo que hemos estado, básicamente, hablando de estos temas las últimas seis semanas. Pero, ¿por qué es importante saber esto? Para un curso como estos. Además de que somos una paradoja, tenemos que aprender lo siguiente, señores. Para hacer este ejercicio que vamos a empezar a hacer hoy. Que es el de argumentar. El de razonar. Vamos a aprender a razonar en este curso. Pero para hacerlo tenemos que empezar siendo humildes. Que significa saber distinguir lo que sabemos de lo que no sabemos. Eso es fundamental. Y yo creo que las últimas seis semanas nos ha servido para darnos cuenta de que no sabemos de un montón de cosas. ¿Cierto o no? Que pasamos llevando seis semanas y posiblemente nada de esas seis semanas habíamos escuchado antes. Y así es el conocimiento de la humanidad. Sabemos muy poquito y no sabemos el resto. Tenemos que ser valientes porque tenemos que ser capaces de cuestionar las creencias populares. Lo que va en contra de lo que la mayoría opina. Tenemos que ser empáticos. Que significa dar a otros con puntos de vista distintos al propio, el beneficio de la duda. Esto se ve violado todo el tiempo en el Facebook cuando no estamos de acuerdo con el punto de vista de una persona y lo primero que la gente hace es atacarlos a título personal. ¿Verdad? Y con ofensas e insultos y posiblemente... Bienvenida. Y ridiculizamos el punto de vista de los demás en lugar de defender el propio. Así no se argumenta. Vamos a ir viendo más detalle de esto. Tenemos que ser justos, capaces de juzgar todos los puntos de vista bajo los mismos criterios. No podemos cometer error fundamental de atribución. ¿Se acuerdan de ese error? ¿Verdad? En donde yo asumo que yo sí tengo razones para pensar y hacer lo que hago, pero los demás están desquiciados. Son unos irresponsables, unos vagabundos. Ok. Tenemos que ser perseverantes. Y eso significa tratar de entender la complejidad y la frustración sin rendirse. Porque lo que vamos a estar viendo en el resto del curso, les puedo casi que asegurar que ustedes no lo han estudiado antes. Y posiblemente les parezca un toque complicado en algún momento. Y les voy a ir acompañándolos a ustedes poco a poco para que ustedes entiendan esto. Ocupamos ser autónomos. Y eso significa tomar responsabilidad por nuestras propias creencias y acciones. Yo no le voy a echar la culpa ni a mi familia, ni a mi país, ni a mi... por lo que yo digo y pienso. Ya tenemos que nosotros asumir esa responsabilidad. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos y hacemos. Tenemos que ser compasivos. Ver el mundo más allá del egocentrismo y el sociocentrismo. Y tenemos que ser, ante todo, como decíamos, razonables. Entender que el buen funcionamiento, el razonamiento es la clave para vivir una vida racional, que es una vida más justa. De eso trata este curso. De enseñarles a ustedes a razonar. Pero no se puede razonar sin antes uno entender sus limitaciones como ser humano. Y tener la disposición para participar de los argumentos. Y hoy toca hablar sobre el modelo Tulmin. Y yo creo que ustedes son los únicos costarricenses que ven esto en todo Costa Rica. Y van a ver qué importante que es. Y las preguntas que nos vamos a ir contestando están en su sílabo. ¿Qué es un argumento? ¿Qué no son argumentos? ¿Para qué sirve argumentar? ¿Y bajo qué condiciones? ¿Cuál es la estructura básica de un argumento? ¿Y cuáles son las partes del modelo Tulmin? Vamos a ir poco a poco explicando esto. ¿Qué es un argumento? Un argumento trata sobre asuntos importantes sobre los que existen dos o más opiniones. No solamente entre A y B, sino entre A y Z. Trata de cambiar los puntos de vista de otros. En el caso del argumento tradicional. O llegar a un consenso en el caso de los argumentos consensuales. No siempre es convencer a los demás de lo que yo creo. Sino es de llegar a un acuerdo para saber cuál es la mejor ruta de acción sobre algún último tema o problema. Y un argumento provee evidencia para justificar un punto de vista. Un ensayo argumentativo, compañeros, no se puede escribir sin argumentos. Y si yo lo que pongo es mi opinión, mi opinión, mi opinión, mi opinión, mi opinión y no uso evidencia para sustentar la opinión, eso no es un ensayo argumentativo. Eso es otra cosa, eso es un blog, eso es una pieza literaria, algo que no es ensayo argumentativo. El ensayo argumentativo es un texto compuesto por muchos argumentos y por eso vamos a empezar a estudiar lo que es un argumento. Todo argumento tiene justificación en punto de vista. ¿Qué no es un argumento? Muchas veces oímos a la gente, es que está argumentando, está peleando. No son interacciones en las que las personas no escuchan o no dejan hablar. No son interacciones en las que las personas no piensan. Interacciones en las que las personas levantan la voz. Y sobre todo en eso, que sí, que yo le dije que no. Eso no es un argumento. A veces dicen, eso están argumentando, están peleando. Eso no significa argumento. No este tipo de argumento académico. ¿Y para qué sirve aprender de esto en sus carreras? Usted dirá, yo soy en Odonto, ¿esto para qué me sirve? ¿Verdad? Yo soy ingeniería informática, lo mío es programación, ¿esto para qué? Bueno, les vamos a decir que esto sirve para los argumentos cotidianos entre nuestros papás, hermanos, familiares, amigos, demás personas en la ciudad. Para resolver problemas y tomar decisiones. Empezando por ahí. Es para eso. Para resolver problemas y tomar decisiones. Pero además funciona desde la perspectiva dialéctica, para dialogar y discutir, para descubrir la verdad mediante la exposición y confrontación de razonamientos y argumentaciones contrarios entre sí. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que es verdad? Todas esas preguntas se contestan con la argumentación de todas las disciplinas en las que ustedes estudian. Todas. ¿Sirve en la negociación y la mediación para llegar a un consenso sobre una ruta de acción? ¿Sirve como argumento interno? Cuando yo me estoy hablando a mí mismo, ¿qué hago? Como me decía un estudiante a mi proje, usted que sabe de todos estos razonamientos, dejo no a mi novia. ¿Verdad? Esa es una conversación interna que esa persona va a tener y que va a sopesar los argumentos a favor y en contra. Aunque diría yo que si ya está haciendo ese tipo de ejercicios, probablemente es tiempo de dejar la novia. ¿Verdad? Sirve para los debates políticos, para los discursos. Sirve para las exposiciones de opinión en medios de comunicación masivos, los que tengan interés en redactar columnas en el periódico, en escribir blogs, en salir en la tele. ¿Verdad? Sirve para eso y sirve para la argumentación jurídica. ¿Tenemos estudiantes de derecho aquí? Ese es un curso fundamental, así como que ni siquiera es de estudios generales, eso es de carrera. ¿Ok? ¿Alguien aquí ha estudiado argumentación antes? ¿Algún lado? ¿Nunca? ¡Ajá! ¡Trick question! Ok. Y es que de una visión del siglo XX, pensábamos que argumentábamos para ganar. ¿Quién ganó? Como en el debate ahora de Super Tuesday, no sé cuántos de ustedes estuvieron siguiendo los debates en Estados Unidos. ¿Alguien vio los debates en Estados Unidos? ¿Ni uno? ¿Sí? ¿Allá? ¿Es así? ¿Uno? ¿Dos? ¿Cuatro? ¿Cinco? Muy bien. ¿Seis? Excelente. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó los debates de los republicanos? Trump. ¿Ok? Porque alguien ganó. Porque es un debate formal y porque se establecen que las reglas del juego implican que alguien gana. Pero la argumentación es solamente en debate político un tipo de argumentación, no es la única. El grueso de las argumentaciones que usamos durante nuestra cotidianidad es para todos los días. ¿Qué quiere desayunar? ¿Por qué quiere desayunar eso y en otra cosa? Usted no sabe que eso no hay en la casa. Empezando desde el desayuno. Las argumentaciones. ¿Verdad? Entonces, el fin no es la victoria, es el progreso. Y el progreso, ¿cómo se construye? Consensuando una sola visión de lo que queremos hacer en nuestras casas, en nuestros grupos y en nuestras comunidades. Entonces, esto es para podernos poner de acuerdo con otras personas con respecto a lo que sea. ¿Desde a cuál cine o tanda de cine vamos a ir? ¿Hasta por quién vamos a votar? ¿Hasta dónde vamos a comprar casa? ¿Hasta dónde vamos a ir a pasear? ¿Qué trabajo voy a escoger? Y demás. Hay ciertas condiciones bajo las que se argumenta. Y ciertas condiciones bajo las que no se argumenta. Las condiciones bajo las que se argumenta, primero, tienen que ver un asunto sin resolver. Con dos o más puntos de vista. Eso es obvio, ¿verdad? Un argumentador informado y motivado a tomar postura sobre un asunto y comunicarlo a otros. Alguien que quiera argumentar. Otro elemento básico. Pero además, una audiencia que lo escuche. La audiencia tiene que estar dispuesta a escuchar o leer puntos de vista distintos al propio y ser capaz de entender y cuestionar los argumentos que se exponen. Y vamos a ir trabajando más sobre el tema de la audiencia a lo largo también de este curso y la importancia que tienen, señores. Vean. Si ustedes están en una iglesia, posiblemente explicarle a la gente algún precepto religioso usando como evidencia la Biblia sea súper bien. ¿Por qué? Porque todo el mundo está de acuerdo en ese salón que la Biblia es una fuente de autoridad para todos. No así, no así, si voy a poner una contribución en Face con un montón de gente que no me conoce, en donde yo digo, es así porque la Biblia lo dice. ¿Por qué? Porque si yo no creo en que la Biblia sea esa fuente inagotable de esa piencia, ya ese argumento que usted planteó lo perdió. Entonces, nosotros debemos saber que los argumentos nosotros los planteamos no con las evidencias que a nosotros nos convencen, sino con las evidencias que convencen a la audiencia, no nosotros. ¿Ok? Y eso es fundamental entender y lo vamos a ir trabajando más a lo largo del curso. Tienen que existir puntos de confluencia. Estos se llaman common grounds en inglés. Lo van a ver en la literatura como common ground. Puntos de confluencia. ¡Ay! Esa llamada es para mí. Gracias. Puntos de confluencia entre la audiencia y el argumentador, como ideas, experiencias o valores en común que sirvan como punto de partida. Si no tenemos nada en común, no podemos sentarnos a hablar. ¿Ok? No vamos a llegar a ningún buen puerto. Solo nos vamos a agarrar de las mechas. Tenemos que compartir algo, tener algún interés en común, para que valga la pena tan siquiera ponernos a conversar. Tiene que existir también un foro, que es un espacio para argumentar, ya sea en una universidad como éstas, o como en los medios de comunicación, sitios web, salas de juicios, un espacio, la casa, ¿verdad? Y tener claro cuáles son los resultados que esperamos como el cambio de opinión de la audiencia. Una decisión, un plan, una ruta de acción. Tenemos que tener claro para qué estamos argumentando, no solamente por jorobarle la vida a la gente, ¿verdad? O llevarle la contraria, sino para algo que valga la pena. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Cuándo no vamos a argumentar? Primero, cuando estamos de acuerdo. Yo sé que suena como obvio, pero es que hay gente que a veces se está peleando y uno dice, pero ustedes están diciendo lo mismo. ¿A dónde les ha pasado eso? Y dos personas y uno, pero esta gente está como loca, ¿verdad? Si están diciendo lo mismo. Dos, cuando tratamos asuntos triviales o riesgosos. Señores, temas de familia, deporte, fútbol, ¿verdad? Religión, muy difíciles de tratar. Sobre todo cuando estamos hablando de cuestiones de fe, porque la fe es la evidencia que usa, es la fe. Entonces, si yo quiero creer en lo que yo quiero creer, pues eso no va a ser evidencia para otra persona. Entonces, es preferible ni siquiera entrar en esa discusión. Aunque la gente lo hace todo el tiempo, ¿verdad? Cuando no existe voluntad de las partes de cambiar su forma de pensar. Yo he conocido gente así. Ustedes también. Es que a mí no me importa lo que usted tenga que decir. No me importa, porque ya yo sé lo que yo opino de eso. No hay razón que escuche. Y si no hay razón que escuche, ¿para qué entonces vamos a interactuar? Es un argumento. ¿Verdad? Gastar polvo en su piloto, dicen. Y cuando no existe un interés en conocer la verdad, sino perpetuar sus propios prejuicios. Va un poquito más en lo mismo. Ya yo sé lo que yo creo. Usted no me va a cambiar mi forma de pensar. Entonces, no vale la pena ni siquiera entrar en eso. Esto sí es importante, señores, porque hacemos ese error todo el tiempo. No nos damos cuenta que la persona con la que estamos hablando no tiene ningún interés en escucharnos. O en cambiar su forma de pensar. Y sin embargo, le dedicamos ese tiempo, ¿verdad? No es que, de fijo, que si usted escucha lo que le tengo que decir, usted va a estar de acuerdo conmigo. Es que no me interesa. Ya yo sé lo que yo creo. No perdamos el tiempo entonces. Y vamos a empezar hoy con la estructura básica del argumento. Los argumentos se conforman por proposiciones, que son enunciados, oraciones, si quisiera decirlo así. Oraciones declarativas en las que se afirma o se niega algo. Como en esos ensayos argumentativos que ustedes escribieron, que ustedes escogieron una sola oración en la que ustedes decían, yo opino que somos X. Y un argumento es un conjunto de dos o más proposiciones relacionadas de tal manera que las proposiciones, que se les llaman premisas, apoyan a la proposición llamada conclusión. Todo argumento tiene una conclusión y una premisa. Todo argumento dice qué es lo que yo pienso y por qué lo pienso. Ajá. Eso es un argumento. Qué pienso y por qué. Vamos. Súper fácil. Qué pienso y por qué. La conclusión es la afirmación a favor de la cual damos razones y las premisas son las afirmaciones mediante las cuales ofrecemos nuestras razones. Ahora vamos a ver ejemplos. Vamos a ver aquí. Los uniformes escolares promueven la conformidad sobre la individualidad. En un momento cuando los centros educativos están fomentando una apreciación por la diversidad, el cumplimiento del vestido estandarizado envía un mensaje contradictorio. Los chicos han aprendido sobre héroes que han conquistado adversidades que se han expresado en contra de las mayorías, pero ellos no pueden expresarse ni en los pasillos de un centro educativo. Además, piensen en las prisiones y las pandillas y piensen en Zimbardo. El último socializador para aplastar cualquier rebelión es la conformidad en apariencia. Si un sistema escolar comienza con ropa, ¿a dónde terminará? ¿Eso es una postura a favor de qué o en contra de qué? En contra de los uniformes. ¿Y cuál sería la idea principal, la conclusión o la tesis de este párrafo? ¿Qué es la idea principal? Ustedes pueden decir lo que está subrayado, lo que está con los números. ¿Qué es lo que ustedes creen que es la idea principal de ese párrafo? La posición de esta persona. ¿Están de acuerdo todos? Lo que está subrayado. No, que es un mensaje contradictorio. Ok, pero ahora vamos a hablar de si es un buen argumento o malo después. Ahora estamos hablando de si es un argumento. Sí, es un argumento, tiene una posición con razones para justificar esa posición. ¿Sí? ¿Cuál es la posición de esta persona que escribió? Así es, lo que está subrayado es la conclusión. Ahora ustedes dirían, púchica, pero el profe dice conclusión y las conclusiones no van al final. Porque es una conclusión argumentativa, no es una conclusión de un trabajo. ¿Verdad? Cuando dice, y en conclusión, eso sí es el final. Pero cuando estamos hablando de conclusión en argumentación, conclusión significa la tesis, la idea principal. ¿Ok? La postura del autor. ¿Ok? Ahora, si esa es la tesis principal, ¿cuáles son las razones que da el autor para justificarlo? ¿En dónde están las razones? Todo lo demás, ¿cierto o no? Uno, dos, tres y cuatro. Todo lo demás son premisas. Premisas son los enunciados que justifican la conclusión. ¿Ok? Vean, ustedes van a salir aquí expertos en eso, así que cero estrés. ¿Ok? Pero esto es súper importante, después les voy a explicar por qué. Porque así es como uno escribe. Cuando ustedes dicen, púchica, es que a mí, profe, si me hubieran explicado esto, desde que estuve en el cole me hubieran salvado. Me hubieran salvado de montón y yo con razón. Que es que me cuesta tanto escribir si nadie nunca me enseñó. ¿Ok? Todos los párrafos tienen una conclusión y premisas que sustentan esa conclusión. Y resulta ser que los párrafos no son sólo concatenaciones de oraciones, en las que yo pongo un punto y aparte y sigo. No. Cuando yo escribo lo que sea, en cualquier disciplina, lo que estoy escribiendo son una concatenación de argumentos. Todos los párrafos tienen entonces una conclusión argumentativa y premisas que sustentan esa posición. Y cuando voy a cambiar de párrafo, es porque estoy cambiando de argumento. ¿Lo ven? Ok. Lo van a ver, si no lo ven todavía, lo van a ver. Ahorita, ahorita. Joder, mi alma, pero, profe, entonces todo es argumento. No, no todo es argumento. Por eso es que no todo es ensayo argumentativo. O sea, si yo escribo un poema, eso no es un argumento. Podría tener un argumento, pero no es la estructura de un argumento. ¿Cuáles no son textos que no son argumentos? Una, cuando la gente suda mucho, tienden a tomar mucha agua. ¿Cuál es el argumento? No hay argumento, porque no hay razones que justifiquen la conclusión. Eso es una conclusión pelada, pero no tiene premisas, no tiene justificación. ¿Ok? Entonces, es importante que todos los argumentos tengan esa estructura, en la conclusión y las premisas. Aquí no hay premisas, solo una afirmación. Y de hecho, en lógica, se llama una falacia de conclusión, de afirmación gratuita. Falacia de afirmación gratuita. ¿Por qué? Porque estoy diciendo algo y no lo estoy justificando. Pues me da la gana decirlo, pero no estoy dando evidencias. Entonces, por eso es que los trabajos en la U y los trabajos en la calle siempre tienen que llevar, además de decir lo que ustedes piensan, las razones por las cuales ustedes lo piensan. ¿Ven? Si no son falacias de afirmación gratuita. Se los podría decir un jefe así, que esté muy afilado con su redacción. Ok. También hay este tipo de textos. Hacía una vez que había un príncipe y una princesa. Vivían juntos felizmente y un día decidieron tener un bebé. Pero el bebé creció y se convirtió en una persona cruel. ¿Por qué eso no es un argumento? Porque no hay una postura que yo estoy escogiendo y evidencia que doy para sustentar esa postura. Es un texto, digamos, de cuento. Una descripción cronológica de hechos, pero no hay premisa, no hay conclusión. ¿Puede asistir a la reunión mañana? ¿Puede asistir a la reunión mañana? Conclusión, premisas. No se está diciendo nada, ni se está sustentando con nada. Entonces no es un argumento. Está lloviendo mucho y de pronto se inunde el pueblo, pero no me importa. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo y cómo lo está sustentando? No lo está sustentando. No está diciendo ni siquiera una opinión, pero está diciendo eso. Está lloviendo mucho. Pronto podríamos tener un debate si está lloviendo mucho o no. Pero eso no es un argumento. Por muchos años, los astrónomos sospechaban que Europa, una de las lunas de Júpiter, podría tener un océano debajo de su superficie de hielo. Tenían razón. No hay premisas para decir, es que sí, efectivamente, aquí estamos usando evidencia. Las premisas son evidencia para sustentar ese punto de vista. Vamos a hacer este ejercicio. Muy sencillo. Conclusión premisa. Hay muy poca evidencia que fumar marihuana representa un riesgo de salud significativo. Aunque el cannabis ha sido fumado ampliamente en los países occidentales durante más de cuatro décadas, no se han reportado casos de cáncer de pulmón o enfisema atribuido a la marihuana. Ahora, ¿cuál es la conclusión? ¿La primera oración o la segunda? ¿Cuántos dicen ustedes la primera? ¿Y cuántos de ustedes dicen la segunda? Ok. ¿Qué es lo que se está diciendo que es la postura de esta persona? ¿Esta persona cree qué? Que hay muy poca evidencia que fumar marihuana. Entonces, esa es la conclusión. La primera oración, porque es lo que la persona está diciendo, es la posición de la persona, la opinión de la persona. Es la opinión y la segunda oración es la evidencia que da. Es la evidencia que da. La primera es la postura, ¿verdad? Es lo que opinan. ¿Qué opinan? Que hay poca evidencia que represente un riesgo de salud. No hay riesgo de salud con marihuana. O poco, lo que dice. ¿Y qué evidencia da? De que no se han reportado casos de cáncer de pulmón. Esa es la evidencia. ¿Ok? Vamos con otro ejemplo. Y para que vean que yo no estoy aquí fomentando el fumado de la marihuana, vamos con el argumento en contra. Es probable que fumar... ¿Es cannabis o cannabis? ¿Cannabis? Que pola yo, ¿verdad? Es probable que fumar cannabis debilite el sistema inmunológico. Las infecciones de pulmón son debido a una combinación de daños relacionados con el tabaquismo en las células que recubren el paso bronquial y deterioro de las células inmunes principales en los pequeños sacos de aire causadas por el cannabis. Tres o cuatro cigarrillos de marihuana al día se asocian con la misma evidencia de bronquitis aguda y crónica y el mismo grado de daño a la mucosa bronquial que el daño de 20 o más cigarrillos de tabaco al día. ¿Ok? ¿Cuál es la postura del autor? ¿La primera oración o la segunda o la tercera? ¿Cuántos con la primera? Ajá. ¿Cuántos con la segunda? ¿Y la tercera? Eso. Muy bien. La próxima semana ya vamos a tener clickers. Así que ya vamos a... Todos van a registrar su respuestica. Sí. Y además que ya tengo mi app listo. Es un super app, para que sepan. Se llama Pick a Student. Y Pick a Student significa que todos ustedes están aquí y yo nada más le digo start y me va diciendo los nombres de todos ustedes. Entonces el que le toca contestar. Pero no les voy a hacer esa tragedia la próxima... hasta la próxima semana. ¿Ok? Qué estrés de profe, por Dios. Yo los voy... yo los voy... yo los voy motivando hacia la excedencia. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Conclusión, premisas. Los animales no tienen derechos y por lo tanto es aceptable experimentar en ellos. Los animales no tienen la capacidad cognitiva o juicio moral de los seres humanos y por esta razón han sido tratados de forma desigual por los seres humanos en casi todas las culturas a lo largo de la historia. Si otorgamos a los animales derechos, todos los seres humanos tendrían que ser vegetarianos y la caza tendría que prohibirse. Conclusión. Los animales no tienen derechos y por lo tanto es aceptable experimentar en ellos. Lo demás son las premisas, porque todas justifican esa conclusión. ¿Cuáles son los argumentos que a nosotros más nos convencen? Con los que ya nosotros estamos a favor. Ah, sí, sí, eso no hay que preguntar más. Esa es... Ok, esa es una razón. ¿Cuál otra razón? Si no sabemos mucho del tema, ¿a cuál le daríamos más peso? Sí, porque ya tienen ciertas ideas preconcebidas sobre el tema. Lo que nos presenta es una revelación, pero ¿qué nos presenta más revelación? ¿Los qué? Estadísticas, por ejemplo, hechos... Gracias. Más evidencias es igual a le creo más. Más evidencias es lo creo más. Por eso es que es importantísimo asegurarse que hayamos escogido bien el tipo de evidencia y que hayamos puesto toda la evidencia. Sobre todo en puntos de vista en donde son muy controversiales. Ahora, si la gente está de acuerdo conmigo, uso argumentos a favor. Si todo el mundo está de acuerdo conmigo, ¿para qué? Ya dijimos que no vamos a argumentar cuando todo el mundo está de acuerdo. Solamente en donde hay polémica, diferencias. Ok. ¿Cuál es la conclusión y las premisas? Los animales pueden sufrir como seres humanos. Así que es especismo el experimentar sobre ellos y abstenerse de experimentar en seres humanos. ¿Qué es especismo? Discriminar contra otras especies. Es es especismo. Ok. Entonces dice que es especismo experimentar sobre ellos y abstenerse de experimentar en seres humanos. ¿Por qué experimentar, verdad, solamente en animales y no seres humanos? Todo sufrimiento es indeseable, ya sea en humanos o en animales. El discriminar a los animales porque no tienen la misma capacidad cognitiva, lenguaje o juicio moral de los seres humanos, no es más justificable que discriminar a los seres humanos con discapacidades mentales graves. Como el filósofo inglés, Jeremy Bentham, escribió en 1700, la cuestión no es pueden razonar o pueden hablar, sino pueden sufrir. Ok. ¿Y cuál sería la conclusión ahí? La primera. Vean ustedes, señores, vean ustedes un patrón, típicamente a dónde está la conclusión. Al principio, de un argumento bien escrito. O al final. No les puse ejemplos de cuando se escribe al final. Vamos a ir viéndolos. Nunca en el centro. Cuando ustedes redacten, no pongan su idea principal en el centro del párrafo. O al principio, y debería ser al principio, y en casos muy exclusivos, al final. Ok. Pero es que además hay argumentos que son visuales. No solo argumentos escritos. Ustedes logran ver ese. Abajo dice, es el World Wide Wildlife Fund. Imagine this is yours. ¿Cuál es la conclusión y la premisa de esa imagen? Ok, voy con el micrófono, porque para que todo el mundo te escuche. Bueno, lo que yo entiendo es como, sería como ponerse en el lugar del animal. Y que si uno es pro cacería, que sería como, afectando a los animales, no sé, matando a sus hijos. O sea, no es cualquier animal. Es el hijo de uno. ¿Verdad? ¿Y qué se puede ser el hijo de otra especie? Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Ajá. Que no hay que matarlos. Ajá, pero póngamelo así como escrito. Una conclusión. No debemos. No debemos matar a los animales, porque son los hijos de diferentes especies. Muy bien. Ahora, hay diferentes opciones, no hay una sola respuesta, ¿verdad? Pero, vamos a hacer este otro. ¿Alguien voluntario en leer? ¿Voluntarios? ¿Voluntario? ¿Adel? ¿Nombrado? El concepto de matrimonio tradicional ha cambiado con el tiempo, y el argumento de que el matrimonio siempre ha sido entre un hombre y una mujer es históricamente inexacto. La historiadora de la Universidad de Harvard, Nancy F. Cot, indicó que, hasta hace dos siglos, las familias monógamas eran una porción pequeña, minúscula, de la población mundial, y se encontraban solamente en Europa occidental, y pequeños asentamientos en América del Norte. La poligamia era generalizada a lo largo de la historia. Según el politólogo de la Universidad de Brown Rose MacDermont, Ph.D., las uniones sociales entre parejas del mismo sexo, según creen algunos eruditos, fueron comunes antes del siglo XIII en muchos países. Las ceremonias se realizaban en inglesias, y la unión se sellaba con un beso entre las dos partes. Conclusión. Ajá, muy bien. También hay, señores, conclusiones tácitas. La conclusión tácita es la que no se dice, pero que se sobreentiende. ¿Y cuál es la conclusión tácita? Más aún, ¿por qué se están hablando de este tema? ¿Cuál es la postura de este autor? ¿Está a favor de qué? Está a favor del matrimonio homosexual. Entonces, ¿cómo diríamos que es la conclusión argumentativa? El matrimonio homosexual debería ser permitido, puesto que, puesto que, se ha dado en el pasado, porque no se va a dar en el futuro. Ese es el argumento, pero tácito. ¿Verdad? Las demás eran las premisas. Vean el ejercicio. El ejercicio, entonces, cuando estamos haciendo este ejercicio, es identificar primero la conclusión. Hay algunos de ustedes que pueden decirme, y me han dicho muchas veces, profe, yo es que yo leo, y es que yo no entiendo lo que leo. O sea, me cuesta mucho entender lo que estoy leyendo. Una forma de facilitar la lectura es hacer este ejercicio, es seleccionar esa conclusión argumentativa de cada párrafo. Y uno toma apuntes sobre esas conclusiones, nada más. ¿Ven? Ok. ¿Algún otro voluntario? ¿Alguien que se muera por hablar por micrófono? Me encanta cuando me dejan de ver la mirada. ¿Qué es cierto? ¿Ve bien? Antiojos. Se acabó la vanidad. Permitir el matrimonio homosexual cambiaría el propósito del matrimonio, de la producción y crianza de hijos hacia la gratificación adulta. Según el filósofo galardonado con el premio Nobel Bernal Rousseau, es exclusivamente por los niños que las relaciones sexuales cobran importancia en la sociedad. Contrario al argumento a favor del matrimonio gay, de que algunas parejas heterosexuales no pueden tener hijos o no los quieren. Incluso en estos casos todavía existiría el potencial de tenerlos. Las parejas heterosexuales que no desean tener hijos aún están en la capacidad biológica de reproducirse y pueden cambiar de parecer. El matrimonio es para la procreación y no debe extenderse a las parejas del mismo sexo, porque no procrean niños juntos. Primero OMG, ¿verdad? Y después, ¿cuál es la conclusión argumentativa? A veces sucede, compañeros, que hay dos posibles oraciones que parecen que son la conclusión, porque se empieza y se termina como un círculo. Empiezo y termino reforzando la idea. Entonces, en realidad podría ser la primera o la última, porque dicen lo mismo de dos maneras diferentes. Pero también esto es un estilo muy importante cuando uno redacta, que es que uno presenta el tema, uno da la evidencia y vuelve a reafirmar la conclusión para que quede claro cuál es la postura. Esa es otra forma de hacerlo. Las demás son las premisas. Ahora sí, vamos sacando sus ensayos. Los trajeron, ¿verdad? ¿Sí? ¿No lo trajeron? Bueno, compártanse algún ensayo si los trabajan. Ok. ¿Todo el mundo tiene ensayo? ¿Todo el mundo se sirvió un cuaderno gratis? ¿Que les traje? ¿Sí? Bueno, aquí voy a traerle a los que faltaron. Yo les traje cuadernos hoy porque si no traían papel para que tuvieran donde apuntar, como usted, padre. Lo veo sin un cuaderno. ¿Quién faltó de cuaderno? ¿Usted, mi amor? ¿Ya tiene? Ah, sí, muy amable. ¿Ya? ¿Ya? All right. Ahora sí. Gracias. Seleccionen la conclusión argumentativa de su ensayo y subrayenla. ¿Qué quiere decir eso? Que posiblemente debería haber una sola conclusión argumentativa en todo el ensayo. Una principal. ¿Cuál es la principal de las principales? Y debería estar vista en el primer párrafo del ensayo. Y si no está en el primer párrafo del ensayo, ahí vamos aprendiendo a cómo escribir ensayos argumentativos. ¿Ven qué bien? Atrás puede ser, gracias. Aquí faltan. ¿Ven qué bien? La idea principal de su ensayo va en el primer párrafo. Y enumeren, corchetas son esas que son cuadradas, ¿verdad? Paréntesis cuadrados. Enumeren sus premisas. ¿Cuáles son las razones que ustedes utilizaron para justificar esa idea principal de su ensayo argumentativo? ¿Todos pudieron identificar una sola idea principal en el ensayo? ¿Sí? ¿Quiénes no? ¿Alguien que diga, no sé, yo tengo varias o qué fue lo que pasó? Ajá. Sí, no, en mi caso yo siento que tengo varias. ¿Ok? Varias porque, digamos, sí, yo siento que, dictamente más, como les decía ahora, la evolución y la biología molecular, entonces traté como de combinarlas, pero no sé si al final realmente ahí de eso saldrá una idea, como lo estábamos viendo ahora, más concreta. ¿Ok? Yo lo veo así. Ajá. Yo creo, por ejemplo, que si yo tengo una conclusión de mi ensayo, ¿verdad? La conclusión argumentativa del ensayo. Sí, la principal, todas mis premisas deberían de ser el resto del ensayo. Y cada uno de los párrafos tiene su propia conclusión y sus propias premisas. Bueno, está súper bien. No puedo esperar a leer tu ensayo porque está súper bien redactado. Ok, señores, vean, la idea principal, eso que ustedes dijeron va a ser la inspiración y yo voy a justificar esa idea principal a lo largo de todo el ensayo, es la conclusión argumentativa y debería estar en el primer párrafo. Pero cada una de esas premisas, las ideas principales que sustentan esa conclusión, también deberían estar en el primer párrafo. Y posteriormente, a lo largo del trabajo, el desarrollo, yo voy justificando con argumentos y conclusiones el porqué de las premisas. ¿Me siguen? Tiene que ser en orden. Si yo puse en el primer párrafo de un ensayo, y pongamos el ensayo, pónganle trabajo de investigación, pónganle lo que ustedes quieran, señores, así es como se redacta. Así es como se redacta lo que sea. Ok. Yo empiezo en mi primer párrafo, pongo la idea principal, que es la conclusión argumentativa, mi postura sobre el tema, arranco de ahí y pongo en un ensayo, vean, señores, ustedes van a decir, esta profe es medio loca, ustedes no tienen idea de los años de estudios universitarios, nueve años para desarrollar estas técnicas súper avanzadas. Vean, un trabajo de cinco páginas, adivinen cuántas premisas deberían llevar. Cinco. Sí, porque yo cojo y redacto y desarrollo entonces cada premisa en una página. Vean qué fácil. ¿En qué orden? En el orden que puse en el primer párrafo. Entonces yo dije, opino a, por uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ese es mi primer párrafo. En la primera página, desarrollo número uno. En la segunda, número dos. En la tercera, número tres. En la cuarta, número cuatro. Y en la cinco, que va a ser normalmente la que puedo decir más corta, porque va a la conclusión, la desarrollo en la última página, con una súper conclusión. En la que hago qué. Me recapitulo y digo, y por uno, dos, tres, cuatro y cinco, es que opino. Conclusión argumentativa. Ajá. Y le agrego, ahí le vamos a ir agregando algunas cosas a la receta, porque son como recetas de esas de que hay en, recetas que hay en Facebook, que son recetas en un minuto. ¿Vieron cómo les expliqué cómo hacer un ensayo argumentativo en un minuto? Ok. Vamos a ir poniéndole sabor a esa receta. Ok. Pero así es como se redacta todo, señores. Excepto, obviamente, si van a hacer un cuento infantil o alguna carajada así. Estamos hablando de trabajos profesionales. Trabajos que ustedes van a ir a presentar en sus empresas, trabajos que ustedes van a hacer de investigación o cualquier otro tipo de documento escrito. Ok. ¿Ya identificaron sus premisas? Pónganmele numeritos entre corchetas a las premisas, a ver. Porque ahorita les voy a decir que suban aquí con mi Pika Student para que enseñen. Ok. Ok. Bueno, señores, Cortis, estoy diciendo cómo debería ser, no cómo está ahora. Porque yo no les había explicado eso antes. Entonces, para que no anden estresados de que por qué las premisas no están una por página. Ok. Simplemente, ¿dónde están? Lo que quiero es que ustedes ubiquen los argumentos centrales de su ensayo. ¿Cuáles son las conclusiones y premisas? Y si ya hicieron la primera, hagan la segunda y la tercera para que agarren buena práctica de cuál es la conclusión y cuáles son las premisas. Ok. Ok. Hay otro tema que tiene que ver con estilo. Y es que esto que les estoy explicando de hacer un ensayo de cinco páginas y un gran desarrollo por página, es porque también debería haber balance en un trabajo, cualquier trabajo. Entonces, yo no voy a decir, ah, sobre este tema encontré un montón y escribí cuatro páginas y si los otros temas no encontré nada y lo metí todo en una sola página, porque queda muy feo. Y además queda como que ustedes sabían de una cosa y no sabían de las demás. Entonces, vamos a desarrollar las ideas de forma, hasta matemáticamente si quisieran. Vean ustedes el tip que les estoy pasando. ¿Verdad? Divido el trabajo en subpartes del trabajo. Si ustedes hubieran redactado un ensayito argumentativo todas las semanas, ya en semana seis hubieran casi que terminado. ¿Verdad? Ok. Voluntarios para enseñar esos superargumentos, conclusiones y premisas. Antes de escoger Pica Student. Si no hay voluntarios, vamos con Pica Student. Vamos con Pica Student, entonces. ¿Sí? Yo comprendo que, digamos, la conclusión debe estar al inicio del ensayo, pero no debería haber alguna introducción antes de eso. O sea, especialmente dependiendo de la audiencia a lo cual uno se va a dirigir. Siempre hay variaciones a la receta, ¿verdad? Y que uno puede decir, no siempre se usan huevos en la receta, ¿verdad? O no siempre se usa leche. Hay cambios que se pueden hacer. Estamos empezando con 101, ¿verdad? Redacción. Es importantísimo que la gente sepa de qué va a escribir usted desde muy al principio de un ensayo. Porque si no, no sabemos si lo vamos a leer y tengo que enganchar a esa persona. Y yo puedo engancharla con mi conclusión argumentativa o con otras estrategias retóricas que todavía no les voy a enseñar hasta despuésito en el curso. ¿Ok? Pero por ahora deberían poder ubicar su idea principal en el primer párrafo. ¿Y por qué insisto sobre esto? Porque pasa esto, compañeros, yo no sé cuántos de ustedes, alguien les pegó una gran mentira y les dijo, escriban lo que sea. Y en la última parte del ensayo ponen lo que opinan de eso. ¿Cuántos de ustedes se los enseñaron así? Ah, sí. Y con esta hablada que me eché, y concluyendo me pareció súper interesante todo lo que leí. ¿Quién escribe así? Nadie va a ir a publicar esa vaina. O sea, eso no sirve de nada. Lo que interesa es saber lo que ustedes opinan, cuál es su voz, su posición, su postura sobre las cosas. ¿Verdad? No recoger opiniones así como de todo el mundo y al final decir, y aprendí mucho. ¿Cierto? Boring trabajo. Además para ustedes redactarlo. Súper aburrido redactar ese tipo de vainas. Ok. ¿Algún voluntario entonces? Si no, vamos con Quick Student. A ver cómo nos funciona el app. Que estamos estrenando app. ¿Daniel Monseca? Eso. Está termina, pero una, una. No le voy a decir todas. Una. De por sí vamos a darle vuelta a esto. Tenemos toda la noche. Usted no se preocupe. Le ponemos aquí la... Si quiere aquí, pone el trabajito aquí. Y nos enseña. ¿Me explico por qué está aquí? Sí. Ya le voy a micrófono. Aquí hice el otro micrófono. ¿Ya lo perdí otra vez? Aquí está. Vamos a ver si lo podemos hacer un zoom. Vamos a ver si lo podemos hacer un zoom. Estamos tratando de decidir si incorporamos esta tecnología en la U en todos los cursos. Entonces, vamos a ver cómo nos va. A ver si es confiable. No será que nada más se cambia el app. No se está... No se está... ¿Cómo van esas conclusiones y esas premisas? Yo tengo una pregunta. Ajá. Uy, vamos a ir aprovechando mientras que resolvemos el tema técnico, porque es una pregunta buenísima. Vamos a ir aprovechando a aclarar las preguntas sobre los temas de ensayos argumentativos en general y la redacción en general. Una excelente pregunta es, ¿en qué tiempo escribo yo? ¿Yo digo yo? ¿Digo yo? Sí. Escribo en tercera persona, ¿verdad? Y no digo yo opino, ¿verdad? Porque ya sabemos que si lo está escribiendo es porque ya usted opina. Y es que, señores, ustedes no tienen idea de cuánta gente dice eso. Yo opino y por tanto creo que... Nadie le importa lo que usted cree. Dígalo nada más, porque ya todo el mundo sabe que si lo está poniendo es porque lo cree. ¿Ok? Entonces, no uso yo, no uso el voz. Es un trabajo académico, profesional. Se habla en usted, ¿verdad? Desde mi punto de vista, Dios guarde. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es desde el punto de vista que ya estamos escribiendo. Vean ustedes que si escribimos es ya desde nuestra perspectiva. Pero excelente pregunta, porque muchísimos estudiantes dicen desde mi punto de vista. ¿Qué nos hace humanos y lo que somos humanos? Ajá. ¿Podemos hablar de nosotros? Ajá. ¿Cómo sí? Sí. ¿Cómo sí? Sí podría ser, porque igual sigue siendo tercera persona. No es yo, 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 sino los seres humanos somos. Sí, eso sí podría ser. Sí. Pero no yo opino según mi punto de vista. ¿Otras dudas con respecto al trabajo? Hay que volverlo a hacer. Dice el compañero, después de que dijo, de mi punto de vista, yo, 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 yo. Sí. Yo difiero del no uso del yo y cada vez veo más artículos académicos en donde se usa el yo. Diciendo que esta es mi visión, mi percepción y yo pienso en eso. Alternan un plural más o menos ficticio cuando ya no es la pura, pero sí opino que le da muchísima fuerza y mucho valor a una argumentación en donde se expone el criterio de la persona. Y lo he visto en arte. No, el criterio de la persona se va a ver expuesto siempre. No pueden haber trabajos sin el criterio de la persona, pero yo. Impersonal. No, hombre, que se manifieste el que está hablando. No, 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 se está manifestando que está hablando, no hace falta decir yo. Y la motivo a traerme un ensayito así, redactado para que lo veamos y lo estudiemos. La próxima semana, ¿le parece? Súper, súper, se quiere, lo saca y una bebé está creyéndose porque anda con una tablet. Ok, vamos a ver aquí, ahora sí, Daniel. Todos poniendo atención al trabajo excelente de don Daniel. A ver, una conclusión. Ay, es que los que estoy en inglés, es que es muy fresa. Ok. Muy bien, dale. Bueno, el primer párrafo, básicamente, todo lo que pueden ver es lo que sería la argumentación del trabajo. Yo siento que el segundo párrafo de eso es realmente lo que está escribiendo, lo que yo quería dar a entender. Donde está como concentrada la idea principal. Después de eso, bueno. Ok, pero ¿dónde? Ok, el segundo párrafo. El segundo párrafo. Los primeros tres sienten que es como la introducción, pero el segundo donde siento que está la idea principal. As possible answer, we can say, we are what evolution has made us. Because it doesn't matter from which angle we try to understand who we are, whether it is from biological, physiological, social, genetic, neuroscience, or anthropological one. Because all the ones mentioned before have either given us clues as to who we are as humans have evolved or played an important role in evolution. Good. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Ahora, ¿dónde están las premisas? Ok. Ahí es donde voy a mover la hoja. Ok, con respecto a esa introducción, lo único que sí quería aprovechar. ¿Podemos aprovechar? Sí, claro. ¿Verdad? Chiquillos, ustedes aquí estamos todos como en la casa. Ustedes no se tienen que sentir aquí ni que se ofendan ni que se preocupen de que uno les dé feedback, ¿verdad? Porque solamente dando la realimentación van a crecer. ¿Está bien? Ok. En el espíritu de... Vamos a la primera... El primer párrafo aquí. Primer tip. Bueno, no es primero, ya llevamos un montón de tips. Siguiente tip. Los párrafos, señores, tienen que tener un mínimo de tres oraciones. Todos los párrafos del mundo. Y típicamente van a tener cinco. Hasta siete. No más. Si quieren hablar de recetas, estamos hablando de que cada párrafo, de lo que sea que escriban, son tres oraciones como mínimo. En español nos acostumbramos a redactar oración, punto y aparte. Oración, punto y aparte. Wrong. Así no se escribe. ¿Por qué? Desde la perspectiva de la argumentación, ¿por qué? ¿Por qué no puedo escribir solo una oración? Porque no hay premisas. Y si esa es la conclusión, no hay premisas. Entonces no se puede decir afirmaciones gratuitas. Porque si no serían falacias de afirmación gratuita. Muy bien. Ok. Entonces, ok. Y luego... Ya está diciendo, antes de que tratemos de dar una respuesta a esta pregunta, yo tengo que sacarme de ahí. ¿Verdad? Me saco de ahí. Y simplemente digo lo que voy a decir. Ok. Muy bien. Ahora sí podemos seguir. Ok. El siguiente párrafo que está marcado como el uno, sería la primera premisa. Que fue donde empecé a explicar, igual en el orden que los mencioné arriba, empecé por la parte biológica. Empecé hablando con la evolución y mencioné a Darwin en esta parte. Ok. ¿Y la fuente? Este, la fuente. El, el APA. La fuente. La fuente es quien lo escribió. Ok. Al final puse todas las referencias de... Ok. Las fuentes, vamos aprovechando ya a hablar un poquito de la APA. Tal vez nos brincamos en la charla que les ofrecí. Yo escribo... Charles Darwin en su teoría de la origen de la especie. Ahí quedaría perfecto. Paréntesis, Darwin, coma, año, cierro paréntesis. ¿Cierto? Ahí mismo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de lo que Charles Darwin dijo. Ahora ustedes dirán, pero profe, pero es que yo no fui, yo no fui a ver el libro original de Charles Darwin. Bueno, ¿qué puedo decir? ¿Citado por fulano? Sí, si fuera citado por fulano sería lo correcto, lo correcto, lo honesto. Ahora sí les estoy pasando mañas, qué problema. Sí, vamos a... Sí, ¿de dónde lo sacaste? Y lo pones. No ponemos Darwin porque sí, a menos de que hayas visto el libro de Darwin. Claro, cuando uno ya llega a doctorado, señores, y la razón por la cual estoy titubeando es porque hay una gran inclinación por poner la fuente original, ¿verdad? Nunca es igual poner la fuente original, Darwin, tal, a poner Armstrong, que leyó a Peters, que leyó a... Y que, ¿verdad? 20 hacia Darwin. Pierde validez por un tema de argumento de autoridad. Y es más autoridad Darwin sobre Darwin que Peters sobre Darwin. ¿Ven? Entonces, si pudiéramos justificar, aunque sea para decir que lo sacamos del texto original, sería lo ideal decir Darwin. ¿Ok? Por eso es que titubeé. Muy bien. Bueno, el resto apenas está empezando a marcar los diferentes... Ajá. ¿Y cómo organizaste el trabajo? ¿Lo organizaste así, más o menos, todo equitativo, o más o menos a cómo te iba saliendo? Eh, bueno, al principio tenía como, en un lado de la pantalla de la computadora tenía el documento de Word donde estaba escribiendo, y al otro lado como un documento de texto, como con las ideas de la parte biológica, de la parte química, de la parte antropológica, de todo. ¿Hiciste un esquema antes? Básicamente, y de ahí entonces ya iba redactando en el orden que los había mencionado. Ok, entonces, señores, se hace un esquema antes de ponerse a escribir, porque entonces yo puedo decir... ¿Saben qué es un esquema? Más vale. ¿Verdad? En donde yo tengo un uno y digo, este va a ser el primer tema, ¿cuáles van a ser mis evidencias? A, B, C, D, F, ¿verdad? Y si son... Ojo, cada página son tres párrafos. Señores, ¿cuántas evidencias o cuántos argumentos ocupo para una página? Tres. Entonces voy a buscar evidencias para tres argumentos. Es que es súper, súper matemático esto. ¿Ok? Vean qué fácil. Bueno, no es tan fácil, requiere muchos años de experiencia, pero sí, vean que ustedes pueden ir haciendo un mega trabajo en sus partes. Ahora, un profe les dice, tienen que redactar 20 páginas. ¿Qué hacen? Dividen el trabajo en las partes. Y ustedes dicen, bueno, 20 páginas, más o menos, ¿cuánto puedo yo redactar de cada uno de esos temas? Tres páginas. ¿Ok? Tres por seis, dieciocho. Una de introducción, una de conclusión. ¿Ah? Tres páginas por argumento. ¿Lo vieron? Es una forma muy fácil de organizar como uno redacta. ¿Verdad? Y que todo le quede uno balanceadito. ¿Sí? Vamos entendiendo esto, sí, bien. Sí, hasta ahora. No somos másteres en esto, pero ahí vamos a llegar. Muchísimas gracias, don Daniela. Un 100 por ir de primero. Un voluntario que quiera compartir lo de ellos, que no tenga problemas de autoestima, que tenga bien, bien robusta la autoestima. Yo lo quiero leer para que me critiquen en una foto. Ok. Pero lo podemos proyectar entonces, para poderlo ver. Puede. Ajá. Ah, este es el tuyo. Ok. Vamos a ver si se ve. Voy. Enfoca automáticamente. Ok. Ya. ¿Lo ven? La próxima se sienta más adelante. Qué profe manesia. Ok. Ahora sí. Voy con micrófono. Lo que yo quería dejar claro es que era especulación. ¿Por qué? Porque no soy experta en la materia. ¿Por qué? Porque no me tengo tiempo para buscarme las fuentes originales para poder decir que yo leí todos los libros. Y porque toda la sensación del curso me ha dado la impresión de que son especulaciones. Entonces, por eso dije desde el principio la intención de este breve análisis es especular sobre cómo irá evolucionando el ser humano a partir de la teoría de la evolución de Darwin. Y entonces, explico un poquito de la teoría de la evolución de Darwin. Este, lo leo todo porque es aburridillo. Pasemos a… ¿Aburridillo? Con semejante introducción no le digo yo. ¿Cómo vamos a hacer? Ok. Ok. Esta traza del origen de nuestra especie a las transformaciones que sufren los simios ante los cambios climáticos que modifican la naturaleza de su entorno. La lucha por la supervivencia propia y de la especie va condicionando, este es un borrador, ya lo había borrado, a lomo para enfrentarla adecuadamente. Perdón. Necesariamente la ciencia ha especulado sobre esa trayectoria con los métodos a su alcance. Conforme la ciencia y la tecnología producen instrumentos de análisis más precisos, físicos e intelectuales, las conclusiones pueden ser más certeras. Pero al fin y al cabo son especulaciones y a veces omisiones. ¿Y cuál es la conclusión argumentativa de ese párrafo? La última. Excelente. Excelente. Esa es la conclusión argumentativa que enmarca el resto de lo que vas a escribir. Sin yo saber lo que escribiste, yo puedo asumir como lector de que de eso trata el resto del ensayo. Sí, lo que pasa es que al final me di cuenta que no iba a ser la evolución que yo perizaba, entonces por eso decía yo, ahora sí que me cuenten, porque al puro final no va a suceder. Yo pensaba que iba a suceder. O sea, estaba adicinando ya de que la conclusión a la que quería llegar ya no sé. Pero por eso, señores, es que uno plantea en esos esquemas la evolución del argumento y entonces en los esquemas, en lugar de poner tema A, T, que ustedes les enseñaron, tema 1, 2, 3, 4, tema no, no es tema, es argumento. Y entonces yo pongo 1, argumento 1, 2, argumento 2, 3, 4, 5, 6, y ustedes pueden escribir todo el ensayo en principio de argumento en argumento, de conclusión en conclusión. Y después, cuando ya terminan de hacer ese ejercicio, ya saben para dónde van y empiezan a colocar las premisas, las evidencias de cada uno de esos argumentos que ustedes construyeron. Se le va poniendo la carnitaza en el esqueleto, ¿verdad? Y después, se le ponen, bueno, el esqueleto, vamos a ver, el esqueleto del árbol de Navidad, y después se le ponen las luces, y después se le ponen los bombillos. No trato de construir el árbol de Navidad de principio a fin con todo y un solo tiro, ¿cierto? Tengo que ir poniéndole capas. El ensayo es igual, voy poniéndole capas al ensayo. Entonces, primero hago una estructura de argumentos, de conclusiones, de cada uno de esos párrafos, y le vamos a ir colgando esas premisas, la carnita, a esos argumentos. Ok. Excelente, excelente ejemplo. Y te quedó fabulosa la introducción, así que va bien. Ok, vean una cosa, excelente pregunta. Y le voy a decir por qué. ¿Ustedes creen que es necesario, en ese caso, citar a Darwin o no? ¿Por qué? Ella no está parafraseando a Darwin. Ella no está parafraseando a Darwin. Ok. Pero además hay otra razón. Ajá. Sí, voy, voy con el micrófono, voy. Bueno, pienso que si ella se está dirigiendo hacia la clase o hacia usted, asume que ya todos sabemos quién es Darwin, y, digamos, conocemos sobre el tema, no va a parecer farsear porque es redundante, ¿no? Exacto. Porque Darwin, señores, es cultura general. Es tan, tan cultura general, digamos, para una audiencia, una audiencia educada. Así es como se llama. Y después vamos a hablar del tipo de audiencias y todo eso. Por ahora lo que me interesa que sepan es que yo escribo y todos escribimos para gente que es educada, no informada. Ok. A veces no sabemos a quién le estamos escribiendo y cuánto me tengo que devolver. Vean, yo he visto tantos trabajos de estudiantes, ustedes no tienen idea, en los 20 años. Un trabajo de mercadeo. Según Kotler, mercadeo es, se define cómo. Primero, ¿por qué? ¿Quién no sabe lo que es mercadeo? Segundo, ¿cómo voy a ponerme a citar al carajo que escribió el texto de introducción al mercadeo? O sea, no. Entonces, yo no voy a devolverme tantísimo, tantísimo, tantísimo que voy a tener que decir lo obvio, porque aburro a la gente. Porque la gente dice, no, este trabajo obviamente es demasiado básico, yo no voy a aprender nada nuevo, pa, lo cambio. Ustedes están escribiendo para que la audiencia que les está leyendo diga, qué carajo más brillante, qué inteligente, qué bruto, qué, estoy de acuerdo con lo que dice. Eso es lo que queremos. Sí o no, cuando escribimos, no que digan, este tarado mejor ni, mejor despedirlo, porque no sabe escribir. No. O menos no sabe, qué pobrecito. No. No, no, todo al nivel. Ok. Yo tengo una pregunta. Sí, señora. Sí, ya que estamos en el mío. Ya que estamos en lo suyo. Yo traté de hacer un, no sabía esta premisa, que tres mínimo y cinco máximo, no sé qué, sino por ideas. Pensando en el lector. Ahora voy a hablar de la conciencia. Y rum, una página entera de conciencia en un solo párrafo. Sí, yo, pero obviamente dije, está muy largo. Y yo podía haber puesto la conciencia entre los griegos, punto y aparte, la de los otros. Pero desvirtúa la idea de que me estoy refiriendo a eso, en el otro párrafo me había referido a otra especulación. Y por eso es que entonces nosotros usamos palabras como, igualmente, también, como venía, ¿verdad? No, no, pero es que vea. Se va a ir manando párrafo por párrafo, pero Dios guardísimo. Señores, solamente Cervantes puede escribir a razón de esos párrafos así. Y ya después de Cervantes ni lo intentemos. No somos Cervantes. Sí, como páginas enteras de párrafos. Sí. Sí. Ay, no, esa era una pregunta. Sí, sí. Entonces, yo les recomiendo, por una cuestión meramente de estilo, dejarlo entre tres a siete, ojalá cinco. ¿Cómo se hace con ejemplos? Ajá. Cuando uno quiere dar, por ejemplo, un ejemplo, de que alguien hizo un proyecto. Y explicar ese proyecto para poder bastarse en eso. Si necesitamos hacer un párrafo pequeño, ¿cómo se mete eso para que no quede demasiado grande? Es que usted tiene que decir inmediatamente que usted está incluyendo el párrafo pequeño, porque lo está metiendo. O sea, ¿qué forma se vincula? Si es su premisa. Es parte de la evidencia. Exacto, la evidencia. El caso es una evidencia. Entonces, tiene que poner la conclusión con el caso, o el caso y la conclusión. Pero no puede dejar la conclusión en el siguiente párrafo, porque entonces, ¿para qué metiste? O sea, no queda claro para qué era el caso. O sea, ¿qué es lo que estás diciendo a la luz de meter el caso? O sea, hay que discutir el caso y que quede claro por qué está, o sea, por qué se evidencia algún argumento que estás utilizando, alguna conclusión que estás utilizando. ¿Ok? ¿Sí? Sí, sí, nada más que pienso en que… Ustedes van a salir másteres en eso, ustedes no se preocupen, respiren profundo, confíen en el proceso. Yo les enseñaba a redactar a un montón de gente. ¿Ok? Sí. ¿Está bien? Confíen, es el primer día. Acuérdense de las características que ocupaban, una siendo perseverancia, no se pueden rendir. Hay de ustedes que no lleguen la próxima semana. Ok. ¿Algún otro voluntario o vamos con Pick a Student? All righty. Ajá, ¿vení? Ay, no, necesitamos el trabajo impreso porque si no es muy difícil. Ya vieron ustedes que con el laptop está fatal. Bueno, ¿y usted tiene laptop o tablet? Ah, sí, sí, pero es que tenemos que… Tenemos que hacerlo con el papel porque cuesta mucho seguir, ¿verdad? Lauren, Fernanda, ¿estás aquí? ¿Te estás haciendo? ¿Falta el carnet? ¿Está ahí? Lauren está ausente. Ok. Johan Andrés Martínez. Johan a la una. Eso, Johan. ¿No se trajo chuncha impreso? ¿No se trajo chuncha impreso? Pero entonces, no lo va a entregar tampoco. Porque, señores, yo lo que voy a calificar son esos papeles. Yo no puedo irme a imprimir 100 ensayos al Blackboard. Duró toda la vida. Yo ocupo que me lo traguen impreso para calificarlo. No, no, rebráyanlo. Yo quiero ver dónde ustedes hicieron este ejercicio. Eso cuenta con los puntos. Si están haciendo o no este ejercicio. ¿Cómo para los que ustedes les dio chance? Entre más, mejor. Ah, no, yo los quiero a ustedes aquí involucrados. Súper entretenidos. Diciendo, qué curso más Twenties. Esto me fascina. No puedo parar de escoger conclusiones argumentativas y premisas. Tengo que llegar a contar a la casa. Lo lindo que pasé la noche. Ok. Johan, necesito que me imprima el trabajo mañana y que me lo mande como pueda. ¿Está bien? En mi oficina, en el tercer piso. Rectorado. ¿Cómo que usted no sabe dónde vivo yo? ¿Todos ustedes saben dónde vivo yo? No. Estoy escondida en un búnker, según ustedes. Estoy en el tercer piso. Se lo dejan a Teresita. Teresita también vive ahí. Todos ustedes, todos ustedes tienen la oportunidad de reescribir esto si quieren. No solo los del caso del plagio, todos. Porque si le doy chance a los del plagio, pues con más razón a los que no hicieron plagio. Ok. Tienen chancecito. Si quieren. Si quieren. ¿Cuándo quieran? Antes de que cumpla la próxima semana. Ok. Esto es como se inciente, llegar antes de que repiquen las 12 del miércoles próximo. ¿Está bien? All righty. Vamos entonces con, siguiente. Valeria. Arce. Valeria Arce. ¿Va a aparecer ausente Valeria o no? No es outbreak, qué injusticia. Bueno, vamos a sentar todo este conocimiento. ¿Es Valeria? Bueno, Valeria, ahora te damos chance cuando vuelva. Vea qué cargan nosotros. Vamos a tomarnos un descanso de 10 minutos. ¿Está bien? Ya estaban viendo chinos con sombrilla y yo decía, ¿y por qué? Ok, chiquillos. Vamos ahora sí con la materia de verdad. ¿Eso qué? ¿La presentación? Tal vez. Es bueno y por eso les regalé un cuaderno para que apunten. No es igual que yo les suba la presentación en el Blackboard a que ustedes apunten. Y yo creo que ya algo aprendimos en las últimas seis semanas del por qué eso pasa. Aunque lo apunten y lo voten y no lo vuelvan a usar, es fundamental que ustedes resignifiquen lo que ustedes están viendo y lo pongan en sus propias palabras y con sus propios gráficos. Y ahora sí empezamos la materia de verdad, chiquillos. Eso era, eso era 101. Nah, estoy mintiendo. Esto es súper fácil. Este es el modelo Toulmin. Toulmin, Stephen Toulmin, describió por primera vez las partes de un argumento para que el argumento fuera un buen argumento. No cualquier argumento, un buen argumento. Y él entonces dice, y vamos a ir viendo cada uno de estos puntos, no se estresen, qué significa cada una de estas cosas. Y voy a ir haciéndole la traducción también por la que ellos sí quieren buscar. El claim es la aseveración o la conclusión. Y yo sustento esa conclusión, ese claim, con evidencia, con data. Y ahora vamos a ver las diferentes partes una por una, ¿ok? By the way, para esta semana, hacia la próxima, ustedes tienen dos videos de elementos de argumento, del modelo Toulmin explicado por otra persona, tienen una guía de argumentación, así como para Domis, como la escribo yo, para que todo el mundo entienda. Así que no hay que estresarse. Hay súper cantidad de materiales para poder ir apoyando todo esto, ¿ok? No es primera ni última vez que vamos a ver esto hoy. La conclusión argumentativa también se llama tesis, el propósito, la idea principal. Acuérdense ustedes en el cole, idea principal, ideas secundarias. ¿Eso sí se acuerdan? ¿Sí? ¿Algunos? ¿Todos? Qué aburrido eso, qué aburrido eso, era ideas principales y secundarias. Argumentos, conclusiones, premisas. Enunciado. ¿Qué significa todo esto? Lo que el autor intenta comprobar. Lo que el autor intenta comprobar. Y se pone, o al principio o al final. ¿Al principio o al final de qué? Del párrafo. Ok. Porque cada párrafo es un qué. Un argumento. Un párrafo es un argumento. No meto dos argumentos en un párrafo. Cuando ya voy a cambiar de argumento, le pongo enter al texto. Punto y aparte. Un argumento por párrafo. Pero sí puede usar un argumento en varios párrafos. Claro, puedo desarrollar un argumento en varios párrafos. Pero no voy a meter varios argumentos en un párrafo. ¿Pero cómo es la transición? Ah, ahorita vamos a hablar de eso cuando hablemos de ensayos argumentativos. Yo es que no me imaginé que, ¿verdad? El tema de ensayos argumentativos fuera un tema tan candente. Entonces, estoy decidiendo hablar un poquito más de eso desde ahora. Para ir trabajando más sobre este tema. Pero hay una sesión entera de ensayos argumentativos. Entonces, yo les voy a enseñar cómo se ilvan a eso. Como si fuera un vestido, con una costura. Y van a ver ustedes la costura y cómo pasa todo. Para que les quede nítido todo lo que escriban. Ok. Premisas. ¿Son qué? Evidencia, opiniones, razones, ejemplos, hechos, datos, pruebas, explicaciones, información, estadísticas. Narraciones personales. Que son anécdotas, ¿verdad? Imágenes, inclusive. Esto es lo que sustenta la conclusión. Ahora sí. ¿Qué es la garantía? Todo argumento tiene tres cosas. Mínimo. Una conclusión. Una premisa como mínimo. Y una garantía. ¿Qué es la garantía? Es la lógica que subyace entre la conclusión y la premisa. La audiencia tiene que estar de acuerdo en el razonamiento utilizado para creer en una conclusión a partir de las premisas. Son esas presuposiciones, esas verdades generalmente aceptadas. Ahora vamos a ver ejemplos. Creencias compartidas, valores culturales. A veces, a veces hay premisas tácitas, que son la garantía. Y hay dos tipos de garantía. La garantía lógica, que garantiza que la conclusión se relacione lógicamente con las premisas. Y la garantía contextual, que garantiza que la audiencia reaccione como esperamos. Es esa goma entre esa conclusión y esa premisa. ¿Puedo yo concluir con esas premisas esa conclusión? Va a depender de la lógica. Y la lógica es esa garantía. Es el razonamiento que existe entre una cosa y la otra. ¿Cómo qué? Para los que les gustan las armas. Los cargadores de alta capacidad deberían ser prohibidos, ya que demasiado a menudo convierten un homicidio en homicidio en masa. Una investigación de Mother Jones reveló que los cargadores de alta capacidad fueron utilizados en al menos el 50% de los disparos totales, 62 entre 1982 y el 2012. Ese es el argumento, ¿verdad? Que los cargadores deberían ser prohibidos porque matan en masa. ¿Lo vieron en la conclusión? Sí. Y lo otro es la premisa. ¿Qué falta para que eso sea cierto? Para ayudarle credibilidad a la persona que dice esto. Varias cosas. Tendría que estar de acuerdo, por ejemplo, que si en el pasado fueron utilizados cargadores de alta capacidad para cometer homicidios en masa, se continuarán utilizando en el futuro con los mismos fines. O sea, estamos suponiendo eso, ¿verdad? Para que eso sea cierto. También estamos suponiendo que si se prohíben los cargadores de alta capacidad, no estarán disponibles a aquellos que buscan utilizarlos para matar en masa. Vean ustedes una cosa. Esas garantías no lo dice el texto, pero lo podemos suponer. Y es que nosotros podemos detectar errores en el razonamiento de otras personas cuando analizamos esas garantías. Es decir, ¿qué está suponiendo esa persona para decir lo que dice? Y si vemos el último, la última garantía que puse ahí, en donde se prohíben los cargadores de alta capacidad, no estarán disponibles, de ahí es una suposición con la que no todo el mundo está de acuerdo. Hay gente que dice, no, señores, los cargadores estos de alta capacidad, los malhechores siempre los van a tener. Y los que somos honrados, no. No, podrían decir, es un argumento muy común entre los defensores de las armas. Entonces, vean que uno puede rebatir puntos de vista contrarios analizando las garantías. No solamente apuntando que hay un error en una premisa, que también es otra forma, digamos, de contradecir a una persona que dice o escribe algo. No, está decomposando el micrófono, sino que yo puedo cuestionar el razonamiento. Puedo entonces cuestionar dos cosas, señores. La conclusión no la voy a cuestionar. ¿Por qué? Porque la persona está planteando su punto de vista. ¿Qué voy a cuestionar? Las razones que utiliza para decir que tiene razón. Voy a cuestionar entonces las premisas y voy a cuestionar la garantía. El razonamiento que subyace el argumento. Aló, aquí. No, la pregunta es si estas garantías siempre van a ser cosas que nosotros suponemos, asumimos. Así es. No es nada como una evidencia real. No, no es evidencia, es razonamiento. Es que, ¿qué es lo que yo supongo para poder decir eso? Si yo digo eso, tendría que ser cierto lo que yo supongo. Pero podemos tener diferencias en lo que suponemos. Y por eso no te voy a dar la razón. Porque vos estás suponiendo que se prohíben los cargadores si se prohíben no van a estar disponibles. Cambien la palabra cargadores por armas, por pistolas. Digamos que en Costa Rica digan, vamos a recoger todas las pistolas que hay. ¿Verdad? Y ustedes van a decir, si las recogemos nadie va a estar matando. Y ustedes dirían, Cortis, los malos van a tener las armas siempre, aunque ustedes las saquen del mercado. Y quien van a dejar sin armas es a mí, que ocupo un arma para defenderme. ¿Verdad? Esa sería la garantía y por eso podríamos rebatir esa garantía. Ok. ¿Preguntas sobre garantía? Y refutación es también un parte de un superargumento. Ahora, no todos los argumentos tienen refutación. Los argumentos como mínimo tienen tres partes. ¿Cuáles eran? ¿Conclusión? ¿Premisa? ¿Sí? Y garantía. Punto. Eso es un argumento cualquiera. Un buen argumento tiene refutación. ¿Y qué significa refutación? Es la parte del argumento que anticipa las posibles objeciones que se le puedan formular, ofrece contraargumentos sobre el asunto, también se le llama reserva o se le llama contraargumentos o desacuerdos. O sea, yo anticipo lo que una persona que no está de acuerdo conmigo va a decir. ¿Con qué objetivo? ¿Ajá? Responderle antes. Yo sé que ustedes dirían tal cosa, pero para los que dicen tal cosa, tas, y de una vez desarmaron a la persona que iba en contra de ustedes. Y esto es de las mejores herramientas en la redacción. Anticipo lo que ya sé que van a decir y les digo porque se están equivocando de una vez. No espero ni que me lo digan. Ya sé que vos vas a decir tal cosa y lo vas a decir por tal, 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 tal. Y cuando ustedes digan exactamente lo que la persona estaba pensando, se van a quedar callados. Y usted va a decir, pero usted se equivoca. Porque lo que pasa es chucu, 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 chucu. Y ganan el argumento. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. ¿Alguien quiere leer? ¿Quiere leer? Algunos dicen que sería importante restringir el voto de los expresidiarios porque en el pasado han demostrado severas faltas de juicio, por lo que no se les puede confiar una elección. Sin embargo, ya pagaron su deuda a la sociedad y a cumplir con sus sentencias se les debe restaurar todos sus derechos y privilegios. Cercenar ese derecho sería injusto y antidemocrático. ¿Lo vieron? Anticipé. Dije yo por qué es que usted cree eso y digo yo porque usted se equivoca. ¿Ok? Eso es refutación. No todos los argumentos llevan refutación, pero los argumentos más buenos y de temas más polémicos llevan siempre refutación. Y hay un último elemento que son qualifiers, que se llaman el modelo, que es estos cualificadores modales que me sirven a mí para poder establecer certezas. No certezas, sino probabilidades. Cuando hablamos de argumentos, sobre todo en la lógica informal, hablamos de argumentos inductivos, en los que no hay certeza. Y en realidad, el 90 y pico por ciento, y saco la estadística inventada, un montón, la mayoría de los argumentos en el mundo son argumentos de cosas en las que no hay certeza. ¿Verdad? Porque si hubiera certeza no estaríamos teniendo argumentos. Entonces, calificamos nuestros argumentos diciendo ciertamente, lo más probable, sería difícil creer que, o sea, yo califico el grado en el que estoy de acuerdo con ese argumento. Posiblemente, ta, 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 ta. No se sabe con certeza, pero lo más probable es que, ¿verdad? Ok, vamos a ver un ejemplo de cualificador modal. Bueno, no de cualificador. Aquí me puse bien ambiciosa. Vamos a identificar todas las partes de esto. Ok, vamos a desmenuzar esta vaina. Yo les aseguro a ustedes que terminando este curso, ustedes no van a leer nunca ningún texto más, igual a como lo leían antes. Ahora lo van a ver y le van a ver todas las partes, van a decir, ve qué bandida la profe. Todo, 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 todo lo que explicó, ahí lo estamos viendo como la gente redacta. Y lo hacemos sin darnos cuenta. Estamos nada más ejemplificando cómo es que esto sucede. Ok. ¿Algún lector voluntario? Uy, perdón, apague otra vez el micrófono. La retribución es sólo otra palabra para la venganza y el deseo de venganza es una de las emociones humanas más innobles. Tal vez, a veces, tal vez, a veces comprensible, pero no es realmente una respuesta racional a una situación crítica. Al ponerle fin a la vida de una persona que ha matado a alguien cercano a usted, es simplemente seguir el ciclo de la violencia que destruye. En última instancia, el vengador, así como el delincuente. Que esta ejecución de alguna manera da cierre a una tragedia es un mito. Expresando nuestra violencia simplemente refuerza nuestro deseo de expresarla. Al igual que expresar nuestra ira nos enfada más, no se agota. Contamina la buena voluntad que cualquier ser humano puede necesitar para avanzar en el amor y comprensión. Ok. Conclusión argumentativa. Vamos a dar de micrófono. Que no se debe matar a la gente que asesina a las demás personas. Eso es una conclusión tácita, ¿verdad? Porque no estamos viendo esa oración tal cual. Y posiblemente no la ponen tal cual porque no queda tan elegante. ¿Verdad? Decir, empezar así. No creemos que deberían matar a la gente que mata. Y ya entonces, ¿para qué leo el resto del párrafo? Y por eso es que se dan ciertas atribuciones, digamos, estilísticas. Suprimiendo eso para decirlo de otra manera. Muy bien. Ok. Lo demás, vamos a ver. ¿Qué premisas tenemos? Casi todo lo demás son premisas, ¿cierto? ¿Qué opinan? Ok. Vamos a ver. Allá tenés otra. Una de las premisas es que, o sea, matar a alguien que ha matado es simplemente seguir el ciclo de violencia. O sea, violencia con violencia. Y destruye, es violencia con violencia. Dos, destruye al vengador pero también al delincuente. ¿Verdad? Tercero. ¿Qué es esa tercera oración? ¿Qué es esa tercera oración? Que esta ejecución, de alguna manera, descierre a una tragedia, es un mito. Una refutación. Es una refutación. Sabemos que ustedes opinan eso, pero están equivocados. Eso es un mito. ¿Lo vieron? Ok. Expresando nuestra violencia simplemente refuerza nuestro deseo de expresarla, al igual que expresar nuestra ira nos enfada más. Ahí ya estamos, señores, utilizando estrategias retóricas. Y vamos a hablar un poquito de esas a lo largo del curso. En realidad no es una redundancia. Es una reiteración, pero estoy tratando de pensar cuál de las reiteraciones es. Ok. Contamina la buena voluntad que cualquier ser humano puede necesitar para avanzar en el amor y la comprensión. Era un sentimiento de, casi de, algunos dirían, a misericordia, que es una falacia de, tenga lástima. ¿Verdad? Pero bueno, algunos dirían que no. Vamos a ver esta. ¿Sí, señora? Se pueden poner interrogantes. Son estrategias retóricas. Los párrafos, las preguntas, esas son preguntas retóricas. ¿Verdad? Y son una estrategia también para hacer una premisa. Eso también puede ser una premisa. Ajá. Muy bien. Ahora sí, chicos, otra. Aquí vamos a ver tres figuras retóricas que me parecen interesantes. Porque estaba lleno, este párrafo está muy bonito. ¿Algún lector? ¿Voluntario? ¿Quiere? ¿Otra vez? ¿Otra vez? No, ya sí, usted le dio. ¿Aquí? Eso. La sociedad es justamente ordenada cuando cada persona recibe lo que le corresponde. El delito perturba este orden justo, ya que el criminal forma de las personas sus vidas, su paz, sus libertades y sus bienes terrenales para otorgarse beneficios inmerecidos. El merecido castigo protege a la sociedad moralmente mediante la restauración de este orden justo, logrando que el malhechor pague un precio equivalente al daño que ha hecho. La retribución nunca debe ser confundida con la venganza, que es guiada por un motivo diferente. La retribución es el estímulo, es la virtud de la indignación que corresponde a la lesión, con la lesión para el bien público. La retribución es el propósito principal del justo castigo. ¿Y cuál es la conclusión ahí? ¿Qué opinan? ¿Lo que está al final? ¿Cuál es el punto de vista? En sus propias palabras. Vamos a parafrasear. ¿Quién me quiere parafrasear la conclusión? Yo difiero de que sea lo último. Para mí es la primera parte donde la conclusión del texto es que cada persona recibe lo que le corresponde. O sea, hay un pago por lo que, una consecuencia a algo que usted hizo antes. Pero ¿cuál es la razón por la cual…? Yo difiero de Giselle. ¿Ok? No. Lo que yo pienso que este hombre enfatiza es ojo por ojo, diente por diente. El que la hace, la paga. Así es. Y podríamos decir que esa conclusión igual es una conclusión tácita. Ya que está quedando, que nos está quedando a todos claro, pero no la estoy diciendo en tantas palabras. ¿Por qué? También con una figura retórica, es una figura estilística para no aburrir a la gente diciéndole exactamente lo que es. Para los efectos de ustedes, señores, es fundamental que escriban la conclusión. Porque esto se hace cuando ya la gente tiene años de estar redactando y ya saben cómo es el toque. Y pueden usar figuras retóricas de un lado para otro y se la juegan muy bien. Eso es ya como el chef experto. Pero cuando estamos apenas aprendiendo a hacer omelettes, vamos a empezar aprendiendo a romper el huevo. ¿Está bien? Entonces, vean aquí. ¿Qué vemos aquí? ¿Dónde está aquí mi refutación? ¿Dónde está aquí mi refutación? ¿La retribución nunca debe ser confundida con la venganza? Exactamente. La retribución nunca debe ser confundida con la venganza. Eso es lo que usted va a decir. Es que eso es venganza. No, yo estoy diciéndole que no. Yo sé que usted va a decir eso, pero eso no es así. Muy bien. Vamos a buscar aquí un cualificador modal. ¿Alguno? ¿Algún cualificador modal? ¿Algún cualificador modal? Podría uno decir que la retribución nunca debe ser confundida con la venganza. O sea, esa es una aseveración que está calificando con el grado de certeza de esa aseveración. Nunca debería ser confundida. O sea, no es a veces, no es probablemente, no es quizás, es nunca. Es el propósito principal del justo castigo. Y la sociedad es justamente ordenada, ¿verdad? También califica a la aseveración. Muy bien, muy bien. ¿Y qué es esto de anáfora, paralelismo y antítesis? Entonces, solo lo que quiero ilustrarles a ustedes es que en los textos hay mucho más de lo que ustedes se pueden imaginar. Y simplemente por no haber recibido instrucción en esto, uno no lo puede ver. Pero cuando ustedes empiecen a ver estas cosas, ustedes van a ver cómo el texto cobra una nueva vida. Y ustedes dicen, pucha, yo ni me había imaginado que eso estuviera ahí. Y están ahí a propósito, no fue casualidad, ¿verdad? Que el autor lo puso de esa manera. Y vean ustedes, por ejemplo, el tema de lo siguiente. ¿Qué les suena bonito? Vamos a ir con instinto, no memorístico. ¿Qué partes no suenan bonitas? O sea, que suena como que la persona sabe escribir. ¿La última oración o las últimas tres? Ok, pero vean lo siguiente, vean las últimas tres. La retribución nunca debe ser confundida, la retribución es el estímulo, es la virtud de la indignación, la retribución es el propósito principal. ¿Qué es ese uso? Es una reiteración y particularmente anáfora, porque es al principio. Ok, es una reiteración y eso le da elegancia al texto. Ok, ¿qué más vemos aquí? El paralelismo. Paralelismo, señores, es otro elemento del estilo en la redacción que es fundamental. Paralelismo significa que yo mantengo una estructura similar entre oraciones para que suene bonito. Entonces, si voy a usar, digamos, el sujeto predicado y complemento directo, mis oraciones mantienen esa misma estructura a lo largo del párrafo y suena bonito, porque le estoy dando una estructura paralela al texto. Yo después les voy a ilustrar esto, ustedes no se preocupen, pero ¿está sucediendo aquí? ¿Dónde está sucediendo esto? En todo, todas las oraciones tienen la misma estructura. Si lo ven con cuidado, dirían, la sociedad es justamente ordenada, el delito perturba este orden justo, el merecido castigo protege, la retribución nunca debe ser confundida. Ustedes lo vieron, tienen la misma estructura, eso es paralelismo. Y antítesis, antítesis, ¿dónde oye una antítesis? Vean ahí. Y sus bienes terrenales para otorgarse beneficios inmerecidos. El merecido castigo, entonces tienen inmerecido con merecido casi pegado. Eso es un uso de la antítesis. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a ver cosas que antes no veíamos. Y posteriormente vamos a empezar a escribir como nunca sabíamos que podíamos escribir. Y en ese espíritu, para continuar con el curso, porque ahora ya sé que las clases terminan a las 9 y media y no a las 9, vamos a hacer un ejercicio en nuestros cuadernos nuevos, ¿verdad? En donde ustedes me van a escribir un argumento con todas sus partes. Propio. ¿Cero estrés? Propio. Un argumentito así con sus partes. ¿Ok? Ya les voy a poner el cuadrito, cuáles son las partes. Y lo vamos a compartir con el Pico Student. Del tema que sea. El rebuttal, refutación. Hay un último tema aquí que no vi yo con ustedes, que es el backing. El backing es la evidencia, el razonamiento. ¿Verdad? Backing es el respaldo que uso, no para justificar mi premisa, sino para justificar el razonamiento que utilicé. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Alguna extensión mínima? ¿Cuál debería ser la extensión mínima de un argumento? Que tenga todas estas. Escribamos un párrafo, por ir a la segura. ¿Y un párrafo son cuántas oraciones? Eso. Eso. Tres oracioncillas. Pero eso sí, tienen que llevar todo, así que, tres oraciones se les queda un toque difícil, ver a meter todo. Demasiado lindo este curso, ¿verdad? Un espectáculo. ¿Qué? Sí, sí, sí. Ustedes pueden usar su ensayo si tienen argumentos en su ensayo. Tampoco es el martirio, ¿verdad? Pero, de tal manera que lo podamos compartir, porque la idea es de que, y escríbanlo bien bonito, ¿verdad? Para que la gente les entienda la letra. Y además ese ejercicio, pónganmelo en una página aparte, porque lo voy a recoger también con el ensayo. Lo pasan en limpio, si ya lo pusieron en otra página que ocupaban. Cinco minutitos. Gracias. 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 ¿Cuáles son las premisas? ¿Cuáles son los cualificadores modales? ¿Cuáles son las refutaciones? Etcétera, etcétera. ¿Está bien? Entonces, por favor, intercambien el trabajito y se califican el trabajo. Y ponen su nombre al lado de él y ponen calificador y su nombre. ¿Quién calificó? Para ver si ese profe se la juega o no se la juega. ¿Aquí ustedes terminaron? ¿Alguno de ustedes? Porque aquí también terminó alguien. Ah, ¿ya se cambiaron ahí? No creo que no. Ajá. Si no le entienden la letra, menos yo. Así que pásenlo en limpio. Aplausos. Ok, cuando lo van a revisar, entonces identifican la conclusión argumentativa, identifican las premisas, identifican la refutación y las marcan. Como hicimos, subrayo la conclusión, pongo entre corchetas la premisa 1, 2 y 3, si hay refutación, marco refutación, ahora la señalo, y los cualificadores modales. No olviden poner su propio nombre en el trabajo y además el nombre que están calificando, pónganlo también, calificador y nombre. Todos, si tienen que poner ahí, y si saben hasta los tipos de evidencias también, pueden poner ahí. El tipo de argumentos también, el tipo de denunciados también, todo lo que vamos a aprender en el curso. Todo lo que usted sepa, póngalo. Y si viene con errores ortográficos, me los corrigen de una vez también. Y errores de puntuación y de tildes y de todo. Como un profe de verdad. Gracias. ¿Alguien tiene el trabajo calificado? ¿Listo? ¿Algún trabajo calificado? Subrayo la conclusión, vean así porque esto funciona para todo el resto del curso. Subrayo la conclusión, pongo entre corchetas, premisa 1, 2, 3 y cuantas hayan, ¿verdad? Y después voy a identificar si hay refutación, puedo poner ref, ¿verdad? Y señalo cuál es la oración que tiene ref. Y cualificador modal, le podemos hacer un circulito alrededor de la palabra cualificador modal, ¿ok? ¿Ok? Gracias. 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 ¿Están bien hecho? ¿Verdad? Y lo suben a un espacio que vamos a subir en el Blackboard. Sí hacen eso. 5 puntos para el ensayo. ¿Ok? Un..! Pero eso así. Un argumentito bien robustito, verdad. No es cualidillo. ¿Ok? Entonces, vamos a entregar esta hoja. Vamos a entregar esta hoja, corregida por alguien, verdad. y cuando esté corregida por alguien, me la entregan, y ya pueden irse a sus casas. ¿Está bien? Entonces, pero eso sí, tiene que venir calificada por alguien, porque voy a revisar el argumento y la corrección. Ok, entonces asegúrense que alguien le revise ese trabajito bien hechito. ¿Verdad? ¿Ya está? Muy bien. Los ensayos que quieran entregar hoy, se los entregan a Teresita. Pero sí es importante que los que no quieran entregar el ensayo hoy, porque lo quieren mejorar, porque tú, estudiante excelente, buscas una oportunidad para mejorar su ensayo. ¿Verdad? No se olviden ponerle un título. Los ensayos, los libros tienen que tener título. ¿Verdad? Algo súper cachito, que uno diga, qué hechido a leer esto, quiero leerlo. Y números de página. Números de página. Insertemos las páginas, no cuesta nada, para que quede bien bonito, bien presentado. ¿Ok? Máximo, 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 el miércoles próximo me lo entregan en clase, el ensayo. Y lo suben. Vamos a subir un espacio nuevo para que suban ese nuevo ensayo. Versión 2.0 del ensayo. ¿Ok? Así le vamos a poner, ensayo 2.0 y ahí lo suben. El calificador tiene que poner el nombre, no se vayan sin ponerle el nombre a quien calificó el trabajo. Él tiene que poner el nombre en el suyo. Ajá. Para que yo sepa quién les corrigió ese trabajo, a ver si ese profesor compuso. A ver, que todos vengan ahí calificados. Porque vamos a ponerle una nota, no solo a ustedes, sino al que él calificó. A ver si les corrigió bien. Ajá. No me quedó muy claro lo que es el calificador modal. ¿El qué, pero? No me quedó muy claro lo que es el calificador. El calificador modal es el grado en el que usted tiene certeza de esa conclusión que usted está llegando. Entonces, lo más probable es que, o sin duda alguna, se puede concluir que, ¿verdad? Ese tipo de aseveración. Pero que espero que entiendan mi letra. Yo espero también. Por Dios. Que la calificó la entendió. Está bien, está bien. Gracias, gracias. Es demasiado mal meter una frase. No. Antes de que encierre también, es algo que te acarga. Está bien. Sí. Los refranes y las frases también se pueden utilizar, porque esos no son textos copiados, pero una oracióncita, no párrafos y párrafos y párrafos de ensayo. ¿Ok? Las tareas las recibo yo, Tere, los ensayos. ¿No entendí lo de los cinco puntos que hay que subir? ¿Es la corrección del ensayo? Los cinco puntos son para un argumento bien redactado. Redactado con todas las partes del modelo Tullman. Y vean que va para... Es decir, lo que es un tema. Pues sí, párrafos de ensayo. La corrección del ensayo, Tere, los teringos y párrafos de ensayo. Gracias.